que comienza con un grupo argentino llamado Umaguma, que llegó a Bogotá para recordar a una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Se presentaron para rendir tributo a Pink Floyd. Suenan como Pink Floyd. Cantan como Pink Floyd. Y van por el mundo rindiéndole tributo a la banda londinense que hizo del rock psicodelia y viceversa. Es difícil lograr los climas y todo eso, pero con esfuerzo y trabajo creo que de a poco nos vamos acercando cada vez más. Son argentinos, se llaman Umaguma, nombre de uno de los discos de Floyd. Y montaron en Bogotá un espectáculo idéntico al de la banda inglesa. Muy interesante el juego de luces, la puesta en escena de luces, los videos que acompañan los temas y por supuesto lo musical. Respetan fielmente el trabajo de Roger Waters y los suyos y tienen bien claro que lo de ellos es un tributo y no una imitación. Quizás por eso logran llenar todos los lugares a donde llegan a tocar y hacen que propios y extraños retrocedan en el tiempo a los años de Pink Floyd. Eso de que las cosas llegan volando cada vez es menos ficción. Si no, vean ustedes mismos cómo llega el pedido a la mesa de este restaurante. Si usted es uno de los que vive de afán y quiere que en un restaurante su pedido le llegue volando. El restaurante Sushi Joe en Londres es el indicado, pues las órdenes las entregan literalmente volando y a 40 kilómetros por hora. Gracias a iTry, una bandeja voladora donde los cocineros ponen el pedido y velozmente lo llevan a la mesa volando, dirigida a través de una aplicación en el iPad. Pueden recorrer hasta 50 metros de distancia y han tenido tanto éxito que la cadena Sushi Joe japonesa decidió poner en 64 restaurantes más el iTry ya que se ha convertido en sus empleados más destacados y por supuesto en toda una atracción. Vuelve Pedro Almodóvar a la escena del cine. Este año el aclamado director llega con casi su mismo combo, pero dirigiendo una comedia. Vuelve Almodóvar después de dos años sin dirigir y ahora este director, productor y guionista español regresa con Los Amantes Pasajeros. Por favor, presten atención. Almodóvar ha dedicado su vida al cine y se independizó en 1985 al fundar con su hermano la productora El Deseo, empresa con la que aún saca sus películas. A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. Su éxito internacional lo representa la obtención de los premios Goya y César y ganar festivales como Canes, David de Donatello e incluso en 1987 el de Bogotá con La Ley del Deseo. Se codea con el Oscar desde 1988, cuando fue nominado por Mujeres al borde de un ataque de nervios y lo obtuvo dos veces. En 1999 con Todo sobre mi madre y en 2002 con Hable con ella. Los Amantes Pasajeros es una nueva comedia con ese particular tono que imprime Almodóvar en sus cintas y que seguramente divertirá. Rock and Roll, la canción de Avril Lavigne, crece como espuma en listados, discotecas y ahora en redes sociales. Hace menos de 72 horas salió su nuevo video y gracias a un apasionado eso, ahora el tema es el más visto en internet. Rock and Roll es el segundo sencillo del nuevo álbum de Avril Lavigne, All Over The Place. Y con solo dos días de estreno ya tiene más de 4 millones de visitas, no solo por lo novedoso del track, sino por este polémico beso. Su pareja es Danica McKinnon, recordada por su papel en la serie Los Años Maravillosos cuando interpretaba a una cantidad adolescente. Nada parecida a la actual ni a la VIN, que no se caracteriza por esos comportamientos. Al parecer todo se trata de una estrategia comercial con mucho éxito. Pues su nuevo álbum All Over The Place saldrá a la venta en septiembre. Uruguay será el país invitado del próximo festival de teatro de Manizales que comienza en pocos días en esa ciudad. Y Octavio Arbeláez, quien lleva 30 años dirigiéndolo, habló con nosotros acerca de la propuesta de este año y de la importancia del festival. Es importante porque conserva sus señas de identidad, porque mantiene la coherencia de tener como su eje conceptual generar un espacio de encuentro para los teatristas de Latinoamérica prioritariamente. Este año, ¿qué tiene de especial el festival de teatro? La primera novedad es que incursionamos en las artes del circo, que es un momento importante para nuestro país. En segundo lugar, un encuentro iberoamericano de circo con talleres precisamente de capacitación e intercambio entre los artistas de esta disciplina. Y 53 compañías provenientes de 16 países. Los invitados en tales son los uruguayos, vienen 5 compañías españolas, 3 compañías mexicanas. ¿Qué significa el momento que hizo Fanny Mickey con el Festival Iberoamericano de Teatro? Sin ninguna duda generó un sacudón en los modelos de gestión del teatro colombiano mismo y de las maneras de hacer y cómo va forma de relacionarse con el sector de una manera profesional. Para nosotros fue fundamental y fue un aporte notable, no solo al Teatro de Colombia, sino al de Iberoamérica, la ilusión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, a quien le deseamos larga vida y con quien siempre hemos mantenido una colaboración más antiguida. Pues me gustaría mucho que la gente del país volviera a acudir al festival, empieza el 30 de agosto y termina el 8 de septiembre. Y realmente en este momento no somos ni los más grandes, yo dejé de comparar tamaños a los 14 años, pero sí somos los más divertidos. Van a disfrutar de ocho días de teatro y de encuentro con un abrazo permanente de los manizaleños hacia todo aquel que acude allí.